Extraordinario, encuadraste todo. Pues Colombia es una referencia al final, no hablemos de economía, no hablemos de crecimiento del PIB, etcétera, pero nos hemos dado cuenta cómo ha crecido Colombia y cómo nos hemos detenido en el tiempo. No vamos a hablar ni siquiera de Uruguay o de Brasil o de Argentina, pero son más o menos lo que corresponde a esta realidad. Pero en fin, y viene la Copa América. ¿A qué vamos a la Copa América, Roberto? ¿Y para qué sirve la Copa América y qué nos depara en términos de esta realidad, de estas circunstancias? Buenas noches. Ojalá se participara en más torneos como este. De eso está ávido, urgido el fútbol mexicano, de partidos de verdadero roce internacional. Y la Copa América lo es. Ojalá esto se diera cada año. Desde que se dejó Libertadores y la misma Copa América se ve claro el retroceso junto con otros factores. Entonces, es buenísimo. Es un evento que hay que aprovechar al máximo, pero que desgraciadamente no le llega al equipo mexicano en buenas condiciones para nada. O sea, no creo que pueda ser por ningún lado optimista la expectativa. En el grupo Jamaica, Venezuela, Ecuador, tendríamos que estar del otro lado. ¿Podrían librarla? Pues tanto como que tendrían. Podrían librarla, sí, pero ya dependerá en el siguiente del cruce. Sí, porque Jamaica, la Jamaica estelar, Venezuela que ha progresado, Ecuador, no puede decir que México sea la potencia en ese grupo. Podría avanzar y después dependerá de quién te toca, ya en la siguiente distancia. O sea, ¿no le apostarías al Tuca una comida de primer lugar a México en ese grupo o no? Ah, no, no, para nada. Oye, si no pasa en este grupo, ¿para qué carajos vas? Ah, pues claro. Sí, no llega el buen momento. ¿Para qué va al Mundial entonces? Si México no llega en la Copa esta. Debe ser el objetivo elemental. Entre los cuatro. O sea, es que ya no... En primer lugar de grupo, sí o sí, en primer lugar de grupo lo ves. Yo pienso que como objetivo debe de pensar mínimo entre los cuatro. Hay detalles que hacen algo a favor de México. No se juega en algún país de Sudamérica, se juega en Estados Unidos. No, ni de vuelta. Van a estar llenos de mexicanos, ya lo sabemos. Ellos están en eliminatoria, que no se nos olvide. Es una eliminatoria que dura más que el Mundial. Dura como 40 años la eliminatoria de Sudamérica, ya lo sabemos. Y tendrán que tratar de balancear un poco los equipos que presentan, creo, por ahí. Oye, pero ya no de mexicanos metió siete. No le hace, no le hace. En fin, pero bueno, a lo que voy. Te faltó quizá en el editorial, Javier, cómo se levantó Colombia. Porque Colombia del 94 era favorito para ganar la Copa del Mundo, acuérdense. Sí, sí, sí. Después de lo que pasó. De golear a Argentina. Se acabó esa generación y se volvió a levantar. Hoy Colombia, Ecuador ha crecido muchísimo. En fin, no va a estar nada fácil. Venezuela está jugando bastante bien al fútbol. Pero entonces tampoco le apuesta a Hugo una comida primer lugar de grupo México. Fíjate cómo estamos. No. ¿No se atreve, Roberto, a decir que México es primer lugar de grupo? ¿Tú sí? Yo sí creo que tiene, por supuesto que tiene la obligación, como lo dijeron los directivos, de estar dentro de los primeros cuatro. Sí creo que México tiene que avanzar dos rondas, por lo menos. Pero a ver, nada más para entenderte, ¿por qué tiene la obligación si estamos viendo que Panamá, Jamaica, Canadá, Estados Unidos te meten en el... Te voy a decir, en el bloque dos tenemos un análisis de una fotografía. Lo vamos a un poquito más adelante. Te voy a decir por qué Jaime Lozano debe continuar en la selección nacional. Con base en esa lista de jugadores que lo dijo en el 2022, en pleno Mundial de Qatar, él ya conocía a esos jugadores, hizo una lista y hoy la selección que presenta el pasado partido está en el 95%, salvo Gallardo. Todos los demás están en ese universo del Jimmy Lozano. Entonces, conoce y tiene experiencia. Creo que acercas la edad del técnico con los jugadores y hay cosas positivas. Creo que se ha avanzado un poco, pero seguimos atorados en muchas cosas. Ecuador, Jamaica y Venezuela. Hugo, jugando en Estados Unidos, qué pena. O sea, si tú hubieras dormido 10 años y te despiertan ahora, dices, pero vamos a ser primer lugar de grupo sí o sí. No es visita recíproca, no es jugar en Tegucigalpa, no es ir al Cucuztlán, es jugar en sedes donde México tiene todo el apoyo. Cuscatlán o a cuál querías decir. Cuscatlán, sí. Bueno, que si estamos dormidos. Hemos estado dormidos cuando dejamos de estar en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Coma América. Ahí nos hemos dormido competitivamente a nivel individual, a nivel de equipos y a nivel de selección nacional. Fíjate que cuando estabas dando la lista, primero felicidades por tu editorial. Gracias, Hugo. Estuvo muy completa y explicaste muy bien cuál es nuestra auténtica realidad en el continente americano. Me da tristeza porque quiero recordar que como jugador en el 93, llegamos a la final siendo jugador y como entrenador estuve en el 2007. En el 2007 estuvimos en el lugar donde creo que debería de estar la selección mexicana, siempre y cuando no hubiéramos renunciado o los dirigentes hubieran renunciado a esto. En el 2007, ¿se acuerdan que le ganamos a Brasil? ¿Se acuerdan que goleamos a Paraguay con el Tata Martino de entrenador? 6-0. ¿Se acuerdan que perdimos la semifinal con Argentina? Un gol de Messi, etc. Jugaron la final Brasil-Argentina. Y nosotros jugamos por el tercer lugar, nosotros contra Uruguay y le ganamos a Uruguay. Ese tercer lugar en el 2007 es el lugar real que la selección mexicana, en este caso México, le correspondía en ese entonces porque Brasil-Argentina, primero o segundo lugar, indistintamente en este caso fue Brasil, luego Argentina, y tercero México. ¿En qué lugar estamos ahora en el continente americano? Tú dijiste un número 36 a nivel mundial. Se me hace muy bajo, no creo que esté tan abajo la liga. Pero lo dijiste, a nivel mundial, no el continente americano. Si en ese entonces estamos en el tercer lugar, ¿ahora en qué lugar estamos en el continente americano? Es muy triste reflexionar y por qué hemos llegado tan bajo si hubiéramos continuado en las competencias esas que renunciaron, estaríamos ahí nuevamente peleando contra estos equipos o estas selecciones. Pero ahora, con la comparación que hiciste en el editorial de Colombia y Paraguay, la verdad que me da vergüenza. Sería un logro y me parece bien planteárselo como objetivo, semifinales, como dice el Tuca. Como lo dijeron ellos. Hoy es una fantasía. Sí, pero si acomodamos a los equipos, ¿con qué argumentos diríamos que México puede terminar arriba de cualquiera de estos? Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile. Nomás dije cinco. Estados Unidos. ¿Por qué arriba de alguno de ellos? Y metes a los estadounidenses también. Y hay seis, claramente superiores en este momento. Por eso digo que depende del acomodo. Pasas en el grupo y te topas directamente con Brasil, se acabó tu Copa América. Claramente, ¿no? Digo Brasil porque creo que sería el que menos le competiría en el equipo mexicano. Quince en el ranking de la FIFA, que podemos discutirlo. A ver, muy subjetivo, sí, muy engañoso. Dijiste, o sea, Roberto te dice que con qué argumentos y tú dices, si no estamos ahí, ¿para qué estamos? Entonces, ¿qué habría que hacer? Porque por lo pronto, ¿qué te dice el tema de Fidalgo? Ya lo están moviendo por todos lados, ¿eh? Que Fidalgo, que tendría técnicamente que pasar todas las etapas en el 2006 de enero, podría ser mundialista. Ya está el trámite, etcétera. Entonces, parece que lo único que importa es justo lo que viene, el resultado inmediato y que no haya tanta tragedia, ¿no? Los dirigentes parece que siguen buscando este asunto de no importa quién, sino hay que recurrir a todo. ¿Qué te parece? Es una lástima, es una lástima, es una pena que estén recorriendo a jugadores extranjeros, naturalizarlos, para poder mejorar el papel mexicano. Dentro de lo que comentaste al principio, hay un punto también importante. ¿Dónde se foguea México? En Estados Unidos nada más. Sí, el mole. ¿Cuándo consigue un partido contra Paraguay en Paraguay? ¿O contra Uruguay en Uruguay? Sí, claro. Pero en Estados Unidos y contra rivales de la CONCACAF. Cuando estuve de seleccionador, yo, Tuka y compañeros, yo me puse muy severo, y por eso fue una de las razones por qué me echaron, no quiero jugar contra equipos de la CONCACAF, quiero jugar contra equipos europeos, asiáticos, etcétera. Se ha buscado, pero no consigue. ¿Por qué? Porque le sale muy caro, y el negocio no es negocio. Te traen a los baratos, ¿y cuáles son los baratos? Los de CONCACAF. Están hablando mucho de que hay que poner a los jugadores a jugar en Europa, y que esto, y que lo otro. Falta que los llamen primero. A ver, en 93, el único jugador que jugaba en Europa, ¿quién era? Tú. ¿Y por eso? ¿La tuya? Cedido. No había ninguno. Cedido. El otro. Cedido con opción a compra. Otra época también. Cedido. Otra época, ¿no? Porque se han globalizado, y ahora los buenos futbolistas, de cualquiera sudamericano bueno juegan en Europa. O sea, nueve extranjeros, y bajan a siete, pero dos más de pilón. Y aparte, las fuerzas de abajo de México aceptan a tres extranjeros. Imagínate, los países que han progresado ponen a tres en la primera división. Máximo tres Colombia en el campo. Máximo. Y aquí nosotros tenemos tres en la división y no acepto. ¿Y los entrenadores? No. ¿Y los directivos? Ahora, en su momento, Roberto, pues el Tuca Ferretti era perfectamente elegible para la selección nacional. ¿A poco no tenía el nivel el Tuca para haber integrado parte de los combinados mexicanos? Y más mexicano en términos futbolísticos que otros que se han naturalizado y juegan en la selección. Pero no aspiran a jugar en ella. Caviño. No se acostumbraba, eso lo revivió, creo que Aguirre, con Caballero, si mal no recuerdo, porque pasó una etapa de 30, 40 años en que se olvidaron de los naturalizados. Porque se habían naturalizados en los 50, en los 60, ¿no? Bataglia y compañía, entonces el Charro Lara. Oriundos, ¿no? Oriundos, que le llamaban. No, 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 pero nacidos en el extranjero que se naturalizaban y jugaban con México. Pero hay una cosa, Roberto. Reavivaron esa costumbre que a mí me parece lamentable, porque es hacerte tonto solo. Y luego hay gente que se confunde y piensa que es un asunto de racismo. Entre Fidalgo y Chávez, dices. Hay tanta diferencia. Fidalgo y Berterame tienen mucho menos argumentos para mí que Quiñones para jugar en la selección. Y lamentablemente esa es la tendencia, van a jugar. En términos futbolísticos, Fidalgo para el 26 que esté habilitado, vamos a decir que será más mexicano que lo que es ahorita. Pero es hacerte tonto solo. De acuerdo. Produce a tus propios Fidalgo, Quiñones y Berterame. No te hagas tonto naturalizándolos y poniéndolos a jugar. Incluso, Roberto, esos excepcionales que hay en las décadas de los 50, 60, 70, esos quizá, el propio Caviño, hablando del tema estrictamente futbolístico, esos quizá, podían haber sido seleccionados en sus países de origen. El problema es que Berterame, Quiñones y Fidalgo no tienen cabida en la selección de Colombia, Argentina y España. Porque no tienen el nivel. No tenemos tampoco, porque Caviño era una figura extraordinaria acá, pero no era conocido en Brasil. Pero simplemente por eso. Por eso no lo llevan en el 82, ¿no? La comunicación no se está haciendo. Pero aparte había 10 mejores que 10. Sí, está claro que las grandes... Porque Caviño no era mejor que Caviño. Exacto. En el 82 ponías a Caviño en lugar de Caviño. Exacto, exacto. O sea, no había esa discusión. Aquí el tema es, no son jugadores que realmente vengan a hacer la diferencia. Las grandes decisiones de los directivos que tienen que tomar son a largo plazo, mediano y largo plazo. No son para este Mundial. Por lo pronto ahorita, microciclos, más tiempo de trabajo para la selección nacional, de aquí al Mundial la 2011, que surjan más jugadores. No creo que un equipo ponga a cualquier jugador de 2011, ¿eh? Eso de que con a cualquiera no. Está por medio del trabajo del entrenador, de mucha gente. Entonces, escoges al mejor y lo pones. Tomen decisiones para sacar por lo menos este Mundial y las grandes decisiones tienen que afectar al siguiente Mundial en mi punto de vista. A mediano y a largo plazo se pueden corregir muchas cosas. Exactamente. De aquí a la Copa América, ni siquiera eso, de aquí al Mundial, hay muy poco que hacer. Exacto. Ahí están los futbolistas que van a jugar, con alguno que de repente supere a otro. Pero ante Estados Unidos vimos a los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad. Por eso lo que viene... Ese es el material que existe. Los pocos futbolistas. Exacto. Los pocos, pero son los mejores. Porque la mayoría son extranjeros, por la cantidad de extranjeros que hay en la selección. Era nueve, ahora son siete. No, los mexicanos que jugaron el otro día. Para ese 2011 que hablamos ayer, hay que dar espacio para que puedan entrar. Si no quitas extranjeros, no hay espacio para los jóvenes. Si no es por convicción, que sea por obligación, que los pongan. No creo que un técnico ponga a cualquiera. Tiene que poner al mejor o al más preparado, más desarrollado, a jugar para sacar el mejor provecho. Oye, Berterame, Fidalgo, Quiñones ya está. Volpi, no sé si sea candidato. En algún momento se hablaba de Doria, el central. Sí, armas una selección, vamos a decir, un poco más respetable, haciéndote tonto solo. Tienes que solucionar otras cosas. Y yo creo que de aquí al 26, lo que van... En términos futbolísticos pensarán en eso, con su simplismo, porque no tienen capacidad para más. Naturaliza y que jueguen los naturalizados. Y estarán pensando también en términos mercadotécnicos o mercadológicos. Si ya no funciona Jimmy Lozano, ¿a qué figura traigo para apantallar, para que el globo se venda más a gusto y se infle más fácilmente? Ya está Mourinho ahí. Pero en la cancha, ¿qué reflejo vamos a ver? A Erickson. Si en la cancha van a jugar los mismos jugadores que acabamos de ver. Vamos a mensajes y regresamos con esto de... Se mueve el tema Mourinho, aunque no lo crean. Ya levantó la mano, dijo cualquiera. ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no.